sobre las perspectivas que tenemos en base a las próximas elecciones presidenciales norteamericanas y cómo podemos encontrar oportunidades en el mercado vale voy a hacer una prueba más antes de que conectemos con los maestros con david candy con josé luís cava y es que sencillamente voy a probar que el audio de ellos se escuche correctamente de modo que os voy a dejar unos dos minutos puede que menos ahí conectados hasta que confirme que les digo bien a ellos vale no vais a escuchar nada sencillamente porque le dará al silencio vale empezamos en nada en un pierdo dos minutos muy bien pues saludo a todo el mundo a todos los que estéis conectados a los que ya me conocéis a los que os habéis sumado a esto y aprovecho una vez más para agradecer a dos de los grandes en españa de los mercados financieros josé luís cava autor de diversos libros no de falta que se le presentó la mente pero pero hay que citarle para aquellos que remotamente pues no le conocéis que seréis pocos y por supuesto a la vizcano que es también director general de una de las escuelas de negocio de mercados más conocidas en españa así entonces como vamos a tener a dos eminencias hoy para darnos de la visión voy a hacer un repaso rápido del mercado yo contando un poco cómo está la situación actual y de algún modo haciendo como de telonero para estos dos grandes del mercado que vienen a contarnos qué podemos esperar del mercado y cómo encontramos buenas oportunidades que es para lo que hemos hecho este curso para dar un buen repaso dar un batacazo al mercado dar un masaje al mercado y enseñar qué es lo que puede estar atractivo interesante en los mercados financieros en las próximas semanas y sobre todo cómo está el panorama vale entonces bueno mucha gente conectado ahora mismo es casi un récord lo que tenemos hoy había cerca de 320 personas apuntadas y la cifra va subiendo según voy hablando voy viendo que entra más gente del chat así que una auténtica maravilla bueno iniciamos arrancó lo primero los que ya conocéis la dinámica lo primero que nada es comentar un disclaimer una advertencia de riesgos que exima tanto a mi persona como a josé luís o a david de cualquier comentario que sea durante la sesión no es asesoramiento financiero no queremos influir en el criterio de nadie cada uno decida que hacer con su dinero pero para que os hagáis una idea lo que hacemos en el curso es sencillamente dar una información generalizada un contenido que creemos que a más de uno le puede resultar útil pero cada uno en su casa haga esa información lo que le parezca oportuna no está hecho este seminario o este webinario con la intención de decirle a nadie en dónde invertir sino sencillamente de culturizar a aquellos que ya invertís en mercados y que os sirva pues de soporte de ayuda de no sé de un poco más de contenido contraste de tu visión de mercado con la de otros y saber qué opinan los expertos del tema vale el segundo discrimer la segunda advertencia de riesgos es sencillamente que en muchos de los casos los ejemplos que vamos a dar van a tratar sobre derivados financieros los tfes o el forex y al fin y al cabo estos productos utilizan más capital del que tengo disponible cuando tengo una cuenta con derivados por hacer una operación y a lo mejor 50 mil euros en un mercado pese a que mi cuenta tan sólo tiene dos mil euros eso se llama apalancamiento que con una cuenta yo de una cuenta que tenga de dos mil o cinco mil euros puede hacer operaciones de 20 mil de 30 mil de 40 mil euros y que ocurre que puedo no estoy obligado puedo llegar a hacerlas puedo hacer uso de ese apalancamiento financiero lo importante es que sepa gestionar mi consejo no utilicéis un apalancamiento financiero excesivo si no sabéis que son los derivados otros hay manejado antes porque eso es hacer el kamikaze no es invertir vale para si multitud de cursos que hechos hablando de gestión que es de la realizado yo mismo y que el que quiera pues que nos contacte y se los envió grabados vale sobre la entidad que patrocina el webinario vamos a dar un poco de la entidad en cuestión e igual soy un poquito distorsión estoy viendo el indicador de audio porque tengo la sensibilidad micro muy alta vamos a bajarla un poco sobre la entidad que patrocina este webinario destacó siempre tres pilares la entidad se funda en 1996 con eso prácticamente lo decimos todo switch quote es un grupo bancario de origen suizo el mayor banco online que existe actualmente en suiza y switch quote desde aquí desde donde transmitimos el enfoque tiene eso es servicios de inversión de brokeraje vale servicios de broker para toda europa qué ocurre que si te planteas que este negocio lleva 20 años ya en la industria abierto que somos el cuarto o el quinto grupo más grande del mundo en la operativa online que tenemos además cotizando en la bolsa suiza el grupo como tal desde hace 16 años desde el año 2000 empezó a cotizar que el fundador ya en el año 90 fundó es como una especie de vale si me escuchas ese reiría pero bueno como una especie de steve jobs pero suizo fundó una empresa de software en el año 90 destinada a mercados financieros y después en el 96 dio a luz suisco vale luego la principal diferencia es que no es un broker online el que patrocina este evento es un grupo financiero con muchos años de historia es uno de los más antiguos que existe la operativa en mercados lleva 20 años ofreciendo el negocio no tiene costes las aperturas de cuenta tampoco os cobran por tener una cuenta con ellos no hay mantenimiento de cuenta no hay costes por cerrar una cuenta depositas retiras fondos sin ningún tipo de comisión ni mínimos y las condiciones que tiene operativas pues son francamente de las mejores que hay en europa ahora mismo en cuanto son 8 dólares que tiene por cada 100.000 negociados en mercados de divisas entonces es muy 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 baja la comisión vale no hay comisiones externas es únicamente el spread entonces creo que es algo cuanto menos muy competitivo pero no se trata de que sea competitivo en cuanto a comisión sino que sea además un grupo fuerte un grupo estable y que os voy a contar buscar opiniones en internet a ver quién tiene mala opinión de esta entidad si queréis buscarla en la cdmv el número de registro es la 3 1 7 5 3 1 7 5 es una entidad que no practica el market making es una entidad con licencia snstp con lo cual ya pasamos un nivel superior ya dejamos atrás la mayor parte de brokers grandes que son market makers quedan fuera de juego lo podéis ver en la licencia de la cdv podéis ver que no practica el market making comparar esa licencia con la de otros de la competencia y lo distinguiréis sobre todo los grandes vale está regulada también por reino unido por la fca de reino unido si entráis en la gc de reino unido y la buscáis también podéis ver su expediente porque en reino unido hacen público el perfil de cada entidad financiera y publican si ha sido multada vale por lo tanto podéis ver un histórico de sus antecedentes si es que ha tenido alguno y veréis que está limpia de ningún tipo de multa cosa que otros otras grandes firmas conocidas norteamericanas y europeas también británicas si han estado multas y si lo pueden lo podéis encontrar ahí pero está no tiene ningún tipo de multa hasta la fecha está también regulada por la firma de suiza la autoridad reguladora financiera de suiza y bancaria los fondos de los clientes están segregados por normativa de la especie británica no se mezcla dinero un cliente con el de otro una cuenta ómnibus un saco por decirlo así te da mayor seguridad claro en caso de quiebras o insolvencias y además tiene cubierto el fondo de garantías británico en caso de quiebra para cualquier ciudadano de europa hay una quiebra de la entidad está garantizado tu capital por el fondo de garantías británico vale hasta 50.000 libras sesenta y pico mil euros luego cumple con bastantes requisitos y además el hecho de que esté garantizado capital de depósito ya contando con que hay segregación de capital es muy complicado que haya un problema de liquidez en una entidad que practica la segregación de capitales la custodia la practica un tercero porque así lo exige la regulación cuando depositas en una cuenta no lo depositas en el bolsillo de sus quotes sino que lo depositas a través de un tercer banco vale bien pues con todo y con eso arranco un poco la temática repito para los que se están conectando ahora vamos a hacer una sesión de trading bueno de trading de mercados en la que vamos a comentar cuál es el escenario previsible de oportunidades de mercado tras las elecciones americanas qué está pasando ahora y qué creemos que podrá pasar después ahora durante los primeros 20 15 20 minutos voy a hacer un comentario yo particularmente de cómo veo la situación después daré paso a david cano que nos hará una visión macro y fundamental bastante completa ha traído mercado ha traído renta variable ha traído de todo y por último daremos ya paso a josé luis cava para que nos dé la parte más más especulativa más hardcore y la parte que a donde queremos llegar y que sé que muchos queréis ver al final último turno una ronda de preguntas que hagamos voy a intentar conectar a josé luis y a david juntos también para que podamos hacer alguna pregunta abierta y se pueda escuchar los comentarios que hace cada uno de acuerdo bien como veis en pantalla esto simplemente lo hago como un gesto porque las webs que estáis viendo en pantalla han sido las que han ayudado gratuitamente a patrocinar este evento ha sido trade united ha sido bolsa school ha sido los cabellos dinero el canal de brújula de mercados en youtube trade united es una web dedicada a formación tiene foro propio es el mayor foro que existe de forex ahora mismo en españa bolsa school mezcla contenidos tanto de análisis donde voy colaborando yo análisis herramientas de trading formación cursos gratuitos cursos de pago caballeros de dinero es otra web que da muchísimo contenido financiero de diferentes analistas prácticamente casi todos los que hay en españa y alguno del extranjero y brújula mercados sencillamente es el canal donde voy poniendo una decisión semanal de cada de cada semana con el mercado venga ya hemos consumido ya como 10 minutos de sesión no quiero prolongar esto en demasía así que voy a pasar a darle ya el contenido he traído un vídeo he traído un vídeo que viene a ser el resumen de cómo veo más o menos según pues hispan tv la situación de las elecciones el vídeo no es que sea reciente los datos que vamos a dar si serán recientes respecto a votaciones elecciones y demás pero este vídeo es de hace tan sólo un mes y pico ahora hace un resumen muy claro de cómo vemos la situación y quería no dejarlo pasar vale allá va y es que las medidas de trump se basan en minimizar la cooperación con el mundo y esto sería una catástrofe financiera mundial sólo por dar un ejemplo china el enemigo económico de trump reaccionaría sin duda china regresaría a las políticas de manipulación de la moneda e impondría impuestos a los productos de estados unidos en el campo demócrata por primera vez en la historia de los estados unidos una mujer hillary clinton es nominada como candidata a la casa blanca el problema es que más de la mitad del pueblo no la quiere tiene altas cifras de impopularidad sin la ayuda de los demócratas no podrán ser la presidenta clinton al igual que su rival republicano sucede una gran impopularidad entre los votantes 60% de los impuestos no la quieren los estadounidenses la consideran tramposa y desconfiable y para esto tiene suficientes motivos el asesinato del embajador estadounidense en bancario en libia a mano de los rebeldes ocurrió cuando clinton era secretaria de estado y no podemos olvidar el escándalo de los correos electrónicos clinton usó un servidor privado abandonando el sistema de seguridad nacional de los estados unidos muy bien pues esto es una especie de resumen que viene a contar qué pasaría con un candidato y con otros desde el punto de vista tanto político como económico vale más allá de eso bueno he mezclado habéis escuchado el comentario que han hecho sobre trump la tendencia que tiene trump hacia el proteccionismo puesto que uno de los ganchos que utilizado para conseguir los votos es devolver un poco el empleo a nivel interno al sector manufacturero americano y eso qué pasa que eso no le va a gustar para nada a uno de los países que más compras realiza a estados unidos lo tenemos aquí perdón uno de los países que más venta realiza estados unidos lo tenemos aquí os he mostrado más o menos la clave será el comercio mundial cómo son de vulnerar las importaciones de eeuu para el comercio mundial bueno aquí en vende eeuu 20% a china japón pero las importaciones fijaros el peso que tiene hacia asia las importaciones norteamericanas luego si efectivamente eeuu se tornase hacia hacia un proteccionismo obviamente afectará repercutirá colateralmente al comercio con china y china responderá pues jugando la misma moneda el proteccionismo reduciría la actividad comercial a nivel mundial y eso afectará al desarrollo de la actividad económica al pin mundial etcétera etcétera luego cuando hablamos de que el john está pisando fuerte es que ya el 1 de octubre creo que es interesante comentarlo el 1 de octubre salió a cotizar el primer bono a tres años que incluye la cesta de divisas la famosa cesta de divisas que incluiría al yuan al yuan entre el dólar el euro la libra y el yen que si os fijáis os he puesto aquí una captura de pantalla que está hecha de trading economics no hay que actualizar el enlace aquí abajo trading economics para que veamos que casualmente esa cesta de divisas incluyen los eeuu la zona euro china japón y reino unido porque alemania está dentro de la zona euro luego las cuatro divisas que forman parte esa cesta son exactamente las cuatro mayores economías del mundo y el yuan que estaba pendiente de entrar por fin ha entrado en eso qué quiere decir y por qué es importante que veamos que el bono a tres años que incluye esas cesta de divisas porque va a ser al fin y al cabo la la divisa virtual creada por el fmi que no la ha creado ahora la creó ya hace hace unas décadas pero no se ha utilizado prácticamente desde entonces ahora que el yuan entra y el yuan lo lanza será primero una cobertura para las propias monedas evitará la fluctuación agresiva una moneda contra otra se desplomará el que tenga esa moneda virtual en reservas imagínate un banco central de brasil si cae el valor de la libra o cae el valor del dólar no le repercutirá tanto si tiene sus divisas en una moneda que está compuesta por esas cuatro porque cuando la libra se debilita se debilita con respecto a otra moneda es decir suele encarecer por defecto a otra moneda es lo que llaman la relación o la ventaja competitiva entre un país y otro cuando su moneda se vuelve más barata que la del país competidor vale vende más no porque sea mejor produzca más rápido y con menos costes sino porque su moneda es más barata luego las fluctuaciones comerciales que se producen con las divisas el yuan las eliminará por eso podemos estar ya positivo aquí por eso hablo de que el yuan está pisando fuerte vale porque el remini entra ahora como moneda de reserva a través de la moneda virtual que creará el fmi y no es que sea un decir es que como vemos aquí en la noticia que publicamos que además es reciente desde ahora china ya trata de vender offshore ese bono y pasa a ofrecerse como mercado disponible dentro de londres vale y es que además tanto fondos de francia de luxemburgo hay diferentes fondos de europa que ya están demandando el participar dentro de ese bono a tres años y fíjate que no es nada ese bono no es nada realmente esto tendrá un proceso más largo no va a significar un riesgo para el dólar inmediato pero sí significa un precedente histórico para el dólar el hecho de que ahora se empiece a buscar como colaterales en las reservas de fondos fondos de inversión y también bancos centrales por supuesto esa moneda creada de la composición de las cuatro monedas más grandes del mundo y no las reservas de dólares que era lo que se hacía hasta ahora el 60% de las reservas de los bancos centrales del mundo están en dólares porque el dólar es la divisa mundial el petróleo cotiza en dólares el oro cotiza en dólares el trigo cotiza en dólares el algodón el café todo cotiza en dólares de breton boots desde la segunda guerra mundial vale por eso es el cambio de paradigma aquí bien anoto un punto más que creo que tendrá algo que ver dentro del debate y que está muy caliente los que siguen el análisis que voy haciendo cada semana y que voy colgando en vídeo ya lo sabéis cuál es mi tema favorito la guerra de intereses el conflicto de oriente medio esto que lo he sacado de atlantic me parece que resume bastante bien este conflicto que existe porque hay dos bandos muy diferenciados y porque ambos bandos son los más fuertes dentro del mercado del crudo que son a saber Arabia Saudita, Estados Unidos por un lado y tenemos a Irán y a Siria y a Rusia por el otro lado especialmente Rusia e Irán son los que tienen mano dentro del mercado del crudo el mayor vendedor del crudo del mundo es Arabia Saudita y el segundo es Rusia Arabia Saudita lo tenemos aquí da soporte a las etnias sunís dentro del oriente medio que son los grupos rebeldes que son también los grupos armados de ISIS y que son los estados del golfo mientras que en el otro lado los chiís son los que están Irán Irak también está aquí el nuevo gobierno de Irak o la nueva la familia más o menos aristocrática que ha tomado el control de Irak es Suní también controla esto pero en definitiva es importante el papel que desarrolla Estados Unidos dentro de este conflicto porque no hay que olvidar que el conflicto de oriente medio es un conflicto que Estados Unidos abre abre esa caja de Pandora y entra a reclamar sus intereses dentro de ello para ello implicaba el quitar al gobierno de Assad, al gobierno actual de Siria y desde el año 2014 Obama interviene públicamente diciendo que va a iniciar una intervención militar en Siria que se puede iniciar un bombardeo si confirman que el gobierno utilizó armas químicas, etc. etc. lo de siempre, como lo de Irak algún pretexto para iniciar una intervención militar a la que se opuso Rusia enfáticamente, abiertamente y no se llevó a cabo y a partir de ese momento desde el año 2014 el crudo se desploma lleva el bono a 10 años de Rusia a máximos lo podéis buscar en Train Economics mismo el rubro se desploma con la caída del crudo que por cierto veremos ahora esas divisas afectadas por el crudo y lo que vemos es que entonces Rusia se acorrala pasa a estar contra el espada y la pared es sospechosamente todo sincronizado con las sanciones contra Rusia que cierran el acceso al sector bancario ruso es decir, durante el 2014 y 2015 se inicia la rebota de Ucrania se mueven las sanciones contra Rusia que bloquean a sus bancos para que no puedan acceder a liquidez dentro de Europa ni Estados Unidos y el mercado del crudo empieza a caerse Rusia entra en dificultades de financiación y es apoyada por ahorro chino en este caso Rusia enseña los dientes y se presenta en Siria y ¿por qué es importante esto de cara a las elecciones? porque Hillary Clinton es la que diseñó este sistema Hillary Clinton diseñó esta intervención en este programa esta era la agenda económica que había diseñado Hillary Clinton de control geopolítico de Oriente Medio y Trump es uno de los que ha criticado esta postura diciendo que que hacía en el Oriente Medio, que porque se insiste con esto que hay que empezar a trabajar la seguridad interna dado los conflictos raciales, por ejemplo, que está teniendo algunas ciudades de Estados Unidos había que trabajar la seguridad interna luego aquí hay una postura diferenciada Trump no es partidario de un conflicto abierto con Rusia por Siria mientras que Hillary Clinton sí lo es y muy probablemente vaya más agresiva la Armada rusa la semana pasada se desplazó por toda la costa del Atlántico pasó a finales de semana por la costa española portuguesa y entró en el Mediterráneo la Armada rusa está yendo a todo motor hacia Siria porque creo que para cuando finalicen las elecciones americanas los rusos quieren estar con todo el arsenal desplegado en Siria por lo que pueda pasar esa es la teoría y aquí tenemos los dos bandos ya diferenciados Turquía, Estados Unidos y Árabe Saudita apoyando a los grupos rebeldes, grupos armados, ISIS Rusia, Irán y Hedbolá, que es la guerrilla, por ejemplo por decirlo así, que está en esa zona, Hedbolá, es una guerrilla apoyada por Irán históricamente también en esa zona todos, estos son los dos bandos enfrentados y eso es lo que va a estar en el polvorín también con el mercado del crudo fijaros, aquí están las primaveras árabes si os fijáis, guerra civil en Libia, guerra civil en Siria guerra civil en Yemen justo aquellos países donde se hizo aquí en Libia en concreto un escudo un espacio aéreo protegido y la OTAN intervino ahí en Yemen, en Estados Unidos hace poco también han lanzado varios misiles motivo de unos que han detectado unos misiles desde Yemen que atacaban a unos buques pero casualmente no les hacían nada y los buques respondían pero estos si acertaban, luego lo que vemos es un juego geopolítico muy claro, el mercado del crudo que lo tengo aquí para vosotros hombro cabeza, hombro invertido estas son mis cartas luego a lo mejor alguno de los maestros podrá decir que opina al respecto a lo mejor no coincide en ello, pero bueno mi visión del crudo es que hay un radialcista bastante potente ahí que esa figura se verá activada una vez que crucemos los 50 dólares barril de manera consistente y que iremos hacia 60 que es la primera parada que tenemos aquí y después la figura alcanzará los 70 dólares el barril y este motivo este movimiento del crudo solo se producirá por un conflicto, creo habrá un detonante, un catalizador que el crudo suba es positivo para la renta variable pero no es positivo si sube por motivo de un conflicto podemos buscar en históricos no lo he traído para acá está aquí más o menos este sprint alcista se produjo durante la intervención en Libia luego este sprint alcista también podría producirse por un encrudecimiento del conflicto en Siria entre Rusia y Estados Unidos las divisas más afectadas son estas la corona noruega que se verá fortalecida esto es dólar contra la corona noruega la bajada la figura que veis aquí bajista lo que nos vendría a confirmar es que la corona noruega se fortalecerá con la caída con la subida del crudo y la relación dólar contra la corona noruega será bajista también lo será en el rublo que también muestra debilidad en el gráfico y también posiblemente en el dólar canadiense vale luego son las tres divisas que creo que se volverán alcistas se fortalecerán si es que el crudo completa esta figura así mismo os pongo un mapa sacado de finbiz en el que vemos el sector energético y sobre todo el respaldo a la vinculación que tiene con el sector bancario luego muestro sencillamente el peso que tendrían los principales son mobile chevron las principales compañías energéticas norteamericanas vinculadas con bank of america con jv morgan con otro tipo de entidades city group todas las principales financieras que han podido dar crédito a la industria energética norteamericana durante los años previos vale que son las principales sensibles a la caída del crudo tras que se levante o baje el sector energético más detalles sobre las propias elecciones vale por ir entrando simplemente en algo que os dé una buena introducción sobre todo de cara a la viz y a josé luís dejar ya el terreno de noticias marcado suspenderán las elecciones ya hay foros ya hay blogs financieros norteamericanos que hablan de que se podría preparar alguna agenda para suspender las elecciones dado que hace tan solo pocos días un escándalo con un senado norteamericano y una menor de edad hizo que requisasen su portátil y encontrasen miles de correos más de cuentas comerciales privadas no de seguridad de Hillary Clinton aparecen más correos os recuerdo además que Trump durante un discurso llama a Rusia dice Rusia si me estás escuchando encuentra los 30.000 correos perdidos y efectivamente Wikileaks los publica vale entonces que tenemos aquí si Hillary Clinton es acusado o enfrenta cargos de obstrucción a la justicia podría ir 20 años a la cárcel lo segundo Barack Obama retrasará o suspenderá las elecciones si Hillary Clinton es forzada o es sacada por las investigaciones del FBI de los similes del FBI bueno pues son noticias que están ahí que crean polémica ¿por qué? porque a lo mejor si es cierto que cae la popularidad de Hillary Clinton hoy veíamos en Bloomberg a Donald Trump hablando de ella diciendo ella no es la víctima la víctima es el pueblo americano bueno pues ahí siembras la polémica y os pongo al día de qué es lo que están chismorreando en Estados Unidos sobre las elecciones ¿vale? aparte del vídeo que hemos visto introductorio breve resumen del programa económico de cada uno tasas o estadísticas de intención de voto y pasamos ya a dar la palabra al primer ponente ¿vale? impuestos Donald Trump desde el punto de vista fiscal muestra lo que sería un sistema fiscal más simplificado en cuanto a las rentas progresividad fiscal obviamente los impuestos o suspensión de impuestos sobre las rentas más bajas en cuanto a gasto mantiene los presupuestos en defensa en seguridad y en sanidad pero suprime educación y agencia de medio ambiente y sabemos que tampoco le gustaba la idea de Obama del Medicare del programa sanitario americano comercios los acuerdos transpacífico y el NAFTA serán renegociados o suprimidos aquí es donde ya empezamos a ver que las divisas se verán afectadas y la actividad comercial mundial tarifas sobre importaciones a México y a China aquí también vemos que China podría dar su contraparte ¿vale? podría contestar a esa política proteccionista reduciendo la actividad económica comercial y mundial ¿vale? sector financiero desregularización bancaria y eliminación de la ley Dodd-Frank esto es positivo para el sector financiero norteamericano porque sabemos que durante los procesos de desregularización es cuando más ha habido boom en la renta variable aunque también es cierto que más se han expuesto a burbujas después los ciclos el plan más agresivo desde la gran depresión para regular el sistema bancario de Estados Unidos ¿vale? Donald Trump os recuerdo es una de las personas que ha dicho abiertamente que a la Reserva Federal habría que auditarla Donald Trump entró en un cruce de piques con Janet Yellen cuando dijo que la Reserva Federal estaba al servicio de la administración de Obama y que no subía los tipos ni los iba a subir hasta que no pasasen las elecciones pues ahí hombre ya entró Janet Yellen dijo que la Reserva Federal está por encima de ningún gobierno y tanto que sí ¿verdad? y tanto que sí pero bueno Donald Trump ya se metió con ellos pidió una auditoría de la Reserva Federal con lo cual ya sabemos que no es algo que guste mucho a los poderosos que están por encima de los macroestados Hillary Clinton los impuestos más incrementos de impuestos reestructuración y simplicidad de los impuestos también sobre empresa clase media baja no experimentará cambios significativos este es el punto Hillary Clinton hace un sistema progresivo trata de cobrar más se supone a los que más tienen siguiendo esa en teoría porque luego todo esto es una pantomima ¿vale? pero clarísima pero bueno tratando de seguir esa postura más demócrata más progresiva y en cuanto a gasto incremento de las ayudas sociales mayor cobertura universidad sanidad pensiones enfermos etcétera que es lo que se puede esperar una administración del lado entre comillas de la izquierda americana ¿vale? comercio acuerdo trans-pacifico y NAFTA serán renegociados aquí iguala la apuesta de Trump y dice que bueno que van a revisarlos aunque no creemos que sea tan proteccionista como la postura de Trump endurecimiento de las leyes comerciales como un fiscal de jefe de comercio sí pero no es la parte dura del comercio es Trump el que asusta al comercio mundial y no Hillary Clinton Hillary Clinton es la elegida por el mercado ¿vale? luego nos dirán los señores que van a exponer esto probablemente pero Hillary Clinton es la que está por desconto elegida por el mercado como que tiene que ser la candidata el susto vendrá si gana Trump ¿vale? de hecho hable de una posible QE si Trump ganase las elecciones una QE temporal pero esto es una locura para muchos ¿vale? que hable de eso fíjate si quedan lejos la subida de tipos bueno sector financiero mayor regulación bancaria control de riesgos honorarios por cargos responsabilidades es decir lo mismo que la misma cantinela que hay en España que se controle los altos cargos el que se controle los altos cargos de la banca que se persiga mayor el mayor control de riesgos sobre la exposición financiera ¿vale? mayor responsabilidades a la banca prohibición de ciertas actividades de inversión pues lo mismo regulación en cuanto a las actividades que han podido crear la crisis ¿vale? este es un poquito el resumen de la visión del mapa de intención de voto rojo o rojo más oscuro significa tendencia republicana o firmemente republicano el voto lo veis aquí en la escala de colores azul azul más oscuro mayor tendencia o seguridad del voto demócrata como veis las costas son demócratas y la América interna los de Mississippi Nebraska son los países que realmente votan a los republicanos son los más conservadores mientras que externamente son los países que más se parecen a a Europa los que están por fuera contando que ninguno de ellos tiene especial simpatía el público en general por ninguno de los dos candidatos ¿vale? en gris tenemos aquellos que no tienen una tendencia de voto definida todavía tenemos Florida que es un estado importante luego venimos perdón venimos a señalar que más o menos la victoria se decanta hacia Clinton pero sin estar clara del todo porque no se ve que se resuelva realmente la intención de voto el azul claro quiere decir que hay una cierta tendencia hacia el voto demócrata pero no hay una garantía que así sea ¿vale? como veis los indecisos los que están pendientes de confirmar su voto determinan finalmente de quien se va la tostada 270 hacen falta para poder legitimar el gobierno y Hillary Clinton pues está ahí Estados firmes que apoyan a los Clinton Massachusetts, California, Hawaii, Nueva York, Distrito de Columbia, Maryland los que apoyan a Trump Alabama, Kentucky, Nebraska, Oklahoma, Wyoming, Arkansas lo veis internos, estados internos ¿vale? aquí está predicciones del mercado el mercado descuento 92% ¿vale? aquí estamos muestrando las encuestas tradicionales y los mercados quien predice la victoria 92% el mercado descuento una victoria de Clinton y el 8% descuento una victoria de Trump es decir el mercado es pro Hillary Clinton las encuestas tradicionales muestran que Hillary Clinton ganaría con un 48% Trump con un 42% muy reñido ¿vale? indecisión de un 10% que eso es lo que decantará la balanza porque cualquiera de los podría ganar entonces los social media y demás más tendencia hacia Clinton que hacia Trump pero de nuevo muy igualada ¿vale? que eso es lo que preocupa que aquí la sorpresa puede surgir bueno, las nuevas generaciones frente a las tradicionales los sectores que esto hablaréis ahora los expertos los grandes maestros de la vieja escuela que he traído hoy aquí para que hablen van a hablar donde os imagino que los sectores sector energético, financiero, militar, sistema sanitario, farmacias estos son los que van a tener que verse repercutidos por la legislatura de cada uno de ellos con estos sectores es con los que tiene que negociar Trump, con los que tiene que negociar Hillary Clinton su victoria ¿vale? y posibles cambios de última hora resultados electorales adulterados esto que voy a decir ahora no es una tontería ¿vale? no es que me haya vuelto loco más escándalos ya están ocurriendo ataques terroristas podrían ocurrir y cambiarían también o uno suspenderían las elecciones o dos cambiarían a lo mejor la intención de voto el tema sanitario Wikileaks que impandría más escándalos los perdedores no aceptan los resultados el colapso de los mercados si Trump se opone porque también hablan de que puede haber una guerra civil ¿vale? bueno, en plan que algunos de estos podrían no aceptarlo salir armados porque ya sabéis que a Trump le apoyan los estados del centro que son gente que le gustan las armas ¿vale? vale pues nada perspectiva resumen subida general en mercados mercado contado incertidumbre política en ventas guía rápida de la reacción de los mercados un pequeño resumen que he hecho ganan los demócratas subida general de los mercados en el mercado contado las subidas esperamos bonos disminución ¿vale? ¿por qué? porque sube la renta variable divisas alzas en los mercados emergentes ¿vale? créditos sin cambios mantendríamos el rumbo mercados si ganan los republicanos incertidumbre política que se traduce por ventas en el mercado los bonos habría un alza en la renta fija fruto de el miedo y la salida de dinero de la renta variable divisas un rechazo al riesgo ¿vale? nos quedaríamos siempre con el dólar probablemente sería fortalecido crédito demanda encubierta costaría conseguir que se incrementase lo fluyese el crédito ¿vale? bueno pues esto es todo lo que quería traeros aquí está el retorno anualizado de cada cuatro años de las legislaturas americanas las últimas los bus lo veis en negativo la actual la actual de Obama sería en positivo y como vemos pues bueno no tiene mucho que ver es un guión que va siguiendo en mercados sean republicanos o demócratas bueno eso es todo espero que os sea de ayuda lo que la parte comentada ahora os voy a dejar en silencio mientras ponemos ya al primer ponente tenemos que conectar ahora con David Cano que nos va a dar una presentación macro y fundamental además de gráfica de los mercados ¿vale? espero que os haya gustado no olvidéis que voy a dejar también para preguntas ¿vale? aunque de momento ninguno está preguntando hay muchísima gente conectada pero no hay preguntas de momento imagino que esperáis al final porque es mucha información la que estamos dando ¿vale? bueno en fin no quiero aturdiros os dejo en silencio unos segundos voy a llamar a uno de los ponentes y confirmamos ya cuando esté todo listo pues salió muy bien pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para comentar hoy la cuestión de la economía americana decía que ha hecho un análisis muy profundo sobre los grandes escenarios y las probabilidades y creo que donde yo puedo aportar más es en un análisis macroeconómico de la situación de la economía estadounidense que sin ninguna duda ha sido la gran vencedora desde la gran creación en este gráfico lo que tenéis es la evolución comparada del PIB desde el primer trimestre del 2008 desde que empezó la crisis y podéis ver como la caída acumulada en ese año pues fue del orden del 10% la economía japonesa y del orden del 4% la economía de Estados Unidos pero que desde entonces la economía de Estados Unidos la línea roja acumula el claro mejor comportamiento relativo solo seguido particularmente por el Reino Unido y desde luego ha sacado mucha distancia a otros bloques económicos como el área euro y el Japón ¿cuáles son las claves? este mejor desempeño de la economía estadounidense son muchas y voy a entrar a analizar algunas de las más importantes ahí están listadas la economía estadounidense y la economía estadounidense y la economía estadounidense hacia un mercado bursátil el que dejaba los buscimientos está cotizando en máximos históricos y el Eurostop está tremendamente lejos ya no de los máximos del año 2000 donde seguramente haría una burbuja en Teleco en TMT sino de los máximos del año 2007 2008 donde tendríamos intentar volver ¿por qué la economía americana va mejor? ¿por qué el Standard & Poor's lo ha hecho mejor que el de los top 50? hay varias claves una de ellas en nuestra opinión es una política fiscal expansiva el déficit público de Estados Unidos llegó a ser del 13% en nuestro mundo en el ciclo en España en nuestro mundo en el ciclo llegó al 6-7% en los países europeos no hemos excedido a este nivel sin embargo Estados Unidos fue realmente expansivo en el uso de la política fiscal ahora la política fiscal ha crecido el déficit público del 4% pero como digo claramente la política fiscal fue expansiva en un momento en que la economía estadounidense se benefició de una moneda débil la debilidad del euro del dólar perdón fue clara ahí os ponemos un gráfico del tipo de cambio efectivo real del dólar es decir el dólar contra la cesta de divisas con las que se convertirá en Estados Unidos y podéis ver como después de la crisis tuvo 3 o 4 años con una debilidad que permitió a la economía estadounidense crecer de forma diferente también se ve ahora el efecto de la fortaleza del dólar de los últimos meses y como ese movimiento podría no estar del todo concluido y le podría quedar todavía un tramo adicional de fortaleza del dólar pero sin ninguna duda y sé que esto genera polémica pero además que siempre hemos sido muy claros al respecto entendemos que la política monetaria expansiva de la reforma general ha sido un elemento clave hemos valorado siempre positivamente ese movimiento heterodoxo del banco central de Estados Unidos comprando no, renta fija comprando prácticamente el 25% del PIB en activos de renta fija es el tremendo incremento del tamaño del balance que podéis ver en este gráfico el famoso cuándo es difícil que el debate y luego entraremos en él es cuando va a empezar a bajar ese tamaño cuando va a empezar a bajar los fijos hay más variables que explican por qué Estados Unidos ha ido bien no sólo la política fiscal expansiva no sólo un dólar débil sino también contar con una estructura de financiación de la economía real distinta a la que tenemos en Europa en Europa dependemos demasiado de los bancos el 66% de la financiación de la economía real es canal bancario y cuando estos han dejado de prestar ante los problemas de solvencia pues ha habido un credit crunch que ha provocado una intensificación de la crisis económica fíjense la poca importancia que tiene el canal bancario la estructura de financiación empresarial de Estados Unidos esa menor dependencia del canal bancario es lo que ha permitido a la economía ser menos sensible menos vulnerable a las restricciones crediticias de las entidades financieras es un aspecto estructural de la economía de Estados Unidos que en Europa deberemos copiar y hacia ahí vamos con la menor dependencia del canal bancario en la estructura productiva en la estructura de financiación de la economía que se financia en menor medida en los bancos pues ¿dónde se financia? pues se financia claramente en el mercado bursátil las empresas americanas cuando necesitan financiación van a los mercados bursátiles a captar esa financiación y eso es una clave como digo el que han podido sortear la restricción crediticia y eso ha permitido el dinamismo de dos sectores clave como son tecnología y salud y que luego vamos a ver el impacto que ha tenido en el mercado en el mercado bursátil sin ninguna duda a esta política fiscal expansiva monetaria no convencional dólar débil menor vinculación menor dependencia del canal bancario se le suma que se han desarrollado los dos sectores hoy punteros hoy los dos sectores punteros los dos sectores en los que están desarrollando crecimiento el BPA es tecnología y sector salud y qué casualidad que las principales referencias de estos dos sectores las tengamos en Estados Unidos ahora yo os he puesto la tabla con acceso en Standard & Poor's y los nombres son por todos conocidos pero compañías como Apple como Microsoft como Amazon como Facebook como Alphabet hace no lo sé 6 7 15 años prácticamente no ponderaban nada y en los últimos tiempos lo están ponderando por un claro incremento del valor de mercado de estas compañías hasta el punto que el sector de información y tecnología es allá un 21% de la Standard & Poor's pero el sector de salud es a un 14,4% por lo tanto los dos sectores que son más dinámicos en términos de beneficio por acción en el mundo los dos están más presentes en Estados Unidos y los dos son los que más ponderan en un claro contraste con lo que pasa en Europa en general y en España en particular donde las TIC prácticamente no tienen presencia y donde el sector salud o su condenación también es mucho más pequeña en Europa continental en España lo que más pondera siguen siendo los sectores tradicionales los sectores financieros y los sectores de energía que como digo contrasta claramente con lo que sucede en Estados Unidos fíjense eh como financieros que tuvieron su apogeo en la crisis pasaron de pesar un 23 a apenas pesar un 13 o el sector de energía que pesaba un 14 pues a pesar un 7 o un 8 ha habido una transformación en la economía estadounidense donde el sector tecnología y el sector salud han tomado el relevo al sector financiero y al sector energía y eso se ha visto reflejado en su mercado bursátil en términos de cotización y en términos de beneficio empresarial hay quien dice que la renta variable de Estados Unidos está a las puertas de sufrir una corrección que la cotización se ha ido a máximos históricos en realidad pero esos máximos históricos en los precios dan unos máximos históricos en beneficios empresariales ahí tienen el gráfico de la evolución del Standard & Poor's y de los beneficios empresariales si el año 2006 la bolsa tuvo que hacer frente a una corrección brutal de los beneficios empresariales fundamentalmente por la caída intensísima del beneficio de los bancos también de las petroleras pero fundamentalmente de los bancos que ha sido capaz de hacer el Standard & Poor's 500 pues ser el reflejo del cambio estructural de la economía estadounidense en la que los sectores insisto tecnológicos y healthcare sector salud han conseguido incrementar sus beneficios a donde quiero llegar a que los beneficios empresariales en Estados Unidos están en máximos históricos porque si me permite la simplificación lo que han lo que han dejado de ganar los bancos y las petroleras lo está ganando la tecnología y lo está ganando el sector salud por lo tanto tras unos máximos históricos en el Standard & Poor's hay unos máximos históricos en los beneficios empresariales muy vinculados a esa nueva economía que es inexistente en Europa y que es el caro soporte para el Nasdaq fíjense el Nasdaq está en niveles máximos históricos también pero tras unos beneficios que dan prácticamente nulos allá en el año 2000 o 2001 hoy tenemos unos beneficios en el Nasdaq que están en máximos históricos y es que el beneficio de Google de Apple de Facebook son brutales y como decía en este gráfico han compensado claramente lo que han dejado de ganar bancos y petroleras y el contraste es brutal cuando nos vamos a Europa en Europa hay mucha menos presencia del sector tecnología hay mucha menos presencia del sector salud pero es que además hay poca presencia en la economía real hay mucha menos presencia en el mercado bursátil y de nuevo el mercado español es paradigma aquí hay tecnología aquí hay sector salud pero no cotizan en bolsa es más en la economía española tenemos un elemento que está tirando que son los componentes de automoción y que como saben todos ustedes es el sector turismo por lo tanto hay una realidad macroeconómica que está ahí pero que no cotiza en los mercados financieros porque no han salido a cotizar a bolsa pero es cuestión de tiempo lazo con el otro punto que decía antes que poca presencia tienen las empresas españolas y europeas en los mercados de capitales para captar financiación hasta ahora ha sido canal bancario deberán salir a bolsa tarde o temprano saldrá una bolsa y tarde o temprano nuestra renta variable nuestro IBEX y nuestro Eurostox será un reflejo más que de la actuación macroeconómica de un país lo es Estados Unidos pero no lo es Europa fíjense en este gráfico es la evolución del beneficio por acción de los top 50 que ha pasado que ha sufrido la caída de los beneficios de los bancos y de las constructoras y de las petroleras no es muy distinto a lo que pasó en Estados Unidos pero allí ese hueco lo han rellenado otros sectores aquí en Europa ese hueco no ha sido rellenado por otros sectores insisto porque son menos intensos o son menos importantes que en Estados Unidos pero sobre todo porque no cotizan en nuestro mercado bursátil lo que le falta claramente al Eurostox es tracción del beneficio lo que le falta claramente al Eurostox es que haya un mayor dinamismo de esos sectores que estén más presentes en nuestra renta variable sólo cuando eso es un tema podríamos pensar en que el Eurostox 50 o el IBEX es una reforma estructural que queda pendiente de nuestra economía y que sucederá el otro punto sobre el que le llama la atención es que va a ser la FED ya he dicho en la introducción que valoramos positivamente la política monetaria no convencional que hizo Barcelona Federal de Estados Unidos fue mucho más rápido diagnosticando el problema fue mucho más valiente llevando a cabo medidas de política monetaria no convencional que han funcionado y lo hemos visto en la evolución del PIB hemos visto en la evolución de la zona de ajustimientos y que es tiempo claro de ir retirando ¿y por qué? pues porque hay variables que apuntan en Estados Unidos hacia una clara recuperación no solo del PIB fíjense en la evolución del precio de la vivienda aquel problema en el año 2006 que anticipaba una burbuja inmobiliaria la corrección del precio de la vivienda en Estados Unidos fue importantísima en un orden de 30% en España pues bien ya llevan acumulados 4 o 5 años de expansión en los precios que lleva hasta un nivel apenas un 6% por debajo de los máximos históricos si esto sigue así en un año los precios que vivieron en Estados Unidos estarán en máximos históricos y el mercado laboral hubo una destrucción brutal de empleo se ha abierto prácticamente 10 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y desde los mínimos hemos asistido a una recuperación poco a poco más lenta ha sido necesario 7 u 8 años de expansión del PIB para que la tasa de paro haya vuelto a los niveles del 5% pero ahí están y lo estamos viendo que tiene reflejo en los salarios por lo tanto lo que vemos en Estados Unidos es un dinamismo del mercado de vivienda la bolsa de máximos históricos es un mercado laboral empleo unos salarios creciendo al 2 y medio por ciento que no son compatibles con unos tipos de interés en los niveles que había en el 2008 cuando la sección económica era muy, 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 muy preocupante tiene por lo tanto toda la lógica del mundo que la FED vaya poquito a poco normalizando su política monetaria convencional que el próximo mes de diciembre tengamos una nueva subida de los tipos de interés para que como digo se inicie un proceso gradual de normalización de la política monetaria que lleve a los tipos de la FED al menos a la zona del 2% sería sano sería la señal de una normalización económica acompañada de una normalización monetaria supensando que la FED subió los tipos hasta el 2 2,5% en los próximos 2 o 3 años para que una vez ahí comenzara a desmontar la política monetaria no convencional comenzara a vender parte de ese volumen brutal de bonos que antes decía que tiene su balance estamos hablando de 4 billones de dólares será seguramente a partir del año 2019 2020 cuando la FED una vez que haya subido los tipos de interés como digo empiece a vender los bonos no vemos a corto plazo no vemos un fuerte repunte de los tipos de interés si vemos una normalización monetaria por lo tanto por ajustarme un poco al tiempo el resumen que les quería transmitir si independientemente de quien gane las elecciones hay un trasfondo macroeconómico en Estados Unidos sólido de clara expansión económica es la envidia entre las economías desarrolladas son muchas más claves que explican por qué el PIB de Estados Unidos está un 10% por encima del máximo anterior a la crisis una política fiscal expansiva una política monetaria super expansiva un dollar ready una menor dependencia del canal bancario la autosuficiencia del petróleo una mayor flexibilidad del factor trabajo y otra con la menor dependencia del canal bancario y la presencia de tecnología y de salud no solo en la economía sino también en su bolsa cuyos beneficios han permitido compensar la caída de los beneficios de los bancos y de las petroleras beneficios en máximos históricos standard and force en máximos históricos por un ratio PER en la zona 17 18 media histórica ¿qué falta? falta la fe que sea consecuente con esa enorme inversión con ese equilibrio en la economía estadounidense que justifica no tanto una política monetaria restrictiva como si una política monetaria no tan expansiva es decir que ponga los tipos de interés en un nivel acorde con la inflación 2 2,5% que podían llevar a 10 años al 3 3,5% de aquí al año 2018 2018 2019 y a partir de ahí comenzar la fe a reducir el tamaño de su balance y empezar a vender los bonos y ahí es cuando los bonos podían irse hasta el 4 4,5% en definitiva creo que se nos nota o se nos nota cuando diciendo claramente con envidia la flexibilidad de la economía estadounidense el buen hacer de sus autoridades que fueron muy rápidas diagnosticando el problema y que fueron muy valientes tomando medidas por ello una economía mucho menos dependiente del canal bancario mucho más dependiente de los mercados de capitales y que ha apostado por dos sectores que están funcionando healthcare y tecnología cuya presencia en Europa desde luego es muy inferior a la que tenemos en Estados Unidos muy bien pues vamos a ver si hay alguna pregunta antes de que pasemos a José Luis muy bien tenemos alguna pregunta por el chat vale me pregunta por aquí Diego me dice David me dice que entonces esperamos que se inicie una contracción monetaria o sea la subida de tipos esperamos que se inicie una contracción monetaria de la subida de tipos gane uno o gane otro si vamos a ver es verdad que si ganan tronan la tensión puede estar ahí entendemos que la FED que es una entidad centenaria que es una entidad con a pesar de todo un prestigio claro este por encima naturalmente lo que pueda decir un político es decir que el ciclo monetario de la FED no tenga vinculación con las crisis regionales por lo tanto la hoja de ruta es una subida de tipos en diciembre que a nadie debe sorprender está más que descontada que los mercados emergentes por ejemplo tienen que absorber bien y la clave será el ritmo de subidas posterior pero entendemos que va a ser poco a poco el riesgo sería que la FED tuviera que subir fuerte los tipos con un trepunto inflacionista entendemos que no es el escenario y que se va subiendo veinticinco cincuenta puntos básicos cada seis meses es muy buena noticia y sería un soporte claro para la renta variable porque sería la certificación de que el ciclo económico tira de que el ciclo económico resiste y de que la FED está claramente preparada pues para evitar burbujas en la vivienda o para evitar unas presiones inflacionistas derivadas de una excesiva subida de los salarios muy bien hay alguna pregunta más lo único que como vamos un poco justos de tiempo vamos a dar ya directamente paso a José Luis Cava vale y luego si no te las haremos llegar porque tú también te tenías que desconectar luego verdad en media hora vale pues vamos a pasar con él y en todo caso te podremos hacer llegar preguntas pues nada David muchísimas gracias y nada que a ver si no es la última vez que tenemos con nosotros y repetimos vale espero que te haya gustado la experiencia si si genial vale bueno por si hay alguna pregunta vale cierro entonces nuestra llamada llamamos a José Luis y mientras tanto te hago llegar también si hay alguna duda más sobre todo al final si vemos que estás todavía ahí vale perfecto gracias gracias un abrazo chao chao muy bien vamos a llamar ahora entonces a José Luis a vale vale bueno pues ya tenemos a José Luis también con nosotros que la tenemos de aquí estamos viendo su pantalla está transmitiendo ahora mismo ya su presentación y bueno vamos a pasar estoy ajustando un poquito la pantalla para que sea perfecta vamos a pasar entonces ya a la parte que nos daba José Luis voy a ver si vamos a ver vale vale quiero asegurarme que se ajusta ahí la pantalla muy bien pues nada José Luis cuando quieras bueno pues muchas gracias quiero agradecerles a todos ustedes la presencia a estas horas ya es un poco tarde y bueno pues yo a diferencia de Gonzalo y David que han optado o han ido lógicamente por el camino teórico yo no voy a ir por ahí eh yo soy un especulador queda claro entonces soy especulador y además soy contraria eso allá por delante para saber o yo lo que pretendo no es saber lo que va a hacer la economía americana que da igual no pretendo nada de eso sino que yo soy un especulador perdón entonces estoy tratando de buscar donde hay un desajuste donde hay un desequilibrio para actuar en sentido contrario queda clara la idea pues eso es lo que eh yo voy a enfocar entonces mi pregunta no es quién va a ganar o quién puede ganar sino que yo lo que quiero saber es que han descontado los fondos y una cosa clara prácticamente hasta el día de hoy toda la gente todos los inversores particulares como los grandes fondos de inversión ya han ajustado todas sus carteras al escenario que consideran ellos más probable entonces yo lo que voy a tratar de poner en mi situación que han descontado y a ver dónde tenemos nosotros una oportunidad porque ha habido movimientos significativos y hay que ponerlos de manifiesto para poder especular luego eh eso es en principio lo que a mí la respuesta es a la vida positiva a mí más me importa en primer lugar como espectador tengo que ver qué ha pasado en elecciones anteriores entonces es indudable que las campañas y las elecciones presidenciales afectan a los mercados esta es especial como sabemos por la situación en la que nos encontramos tanto uno como otro candidato pero a mí me llama la atención un factor estacional generalmente desde 1944 en más del 80% de las ocasiones como tiene impuestos cuando el mercado ha subido durante los meses que van desde el 31 de julio al 31 de octubre gana el candidato del partido en el gobierno ¿esto qué significaría? como de julio a octubre ha subido el S&P 500 como pueden ver aquí esto es de julio aquí tienen la fecha del Brexit el 27 de junio y ven claramente como la bolsa ha subido si quitamos el Brexit también hubiera subido pero en principio simplemente de un análisis tan simplista llegaríamos a la conclusión de que lo más probable es que gane Hillary y eso sí las caídas de la bolsa de estos últimos días como lo que estamos viendo ahora pues puede favorecer el voto a Trump porque como saben ustedes bien y ha demostrado Mark Clinton generalmente cuando cae la bolsa en un proceso electoral y en segundo lugar cuando es el segundo mandato cuando la bolsa cae en los diez días siguientes en las encuestas asciende el candidato del partido de la oposición por lo tanto lo que dice la bolsa y lo que dice el S&P 500 es que ahora mismo está incrementándose el voto o la predisposición a votar a Donald pero de tal manera que al principio la bolsa lo que se está diciendo ahora mismo es que simplemente con este hecho histórico la probabilidad de que gane Hillary Clinton es del 80% ¿de acuerdo? siguiente cuestión he oído hablar la posibilidad de un crash y si ustedes entran en la bolsa verán que todo el mundo dice puede haber un crash puede haber un crash puede haber un crash yo creo que es difícil que haya un crash pero bien si nos fijamos tanto en el crash del 29 como en el del 87 se produjo 55 días después del máximo el día número 55 fue el 9 de octubre y ha transcurrido sin incidentes todo ello a pesar de que ha habido un gran volumen de ventas por parte de particulares y de fondos de inversión tal y como voy a demostrar a continuación las diapositivas siguientes pero en principio yo creo que sí probable que hay un crash para bien tampoco creo que la bolsa vaya a subir es decir yo lo que creo es que la bolsa se va a mover de forma lateral autista porque una cosa es porque el mejor de los escenarios ya está desmontado las valoraciones son de caras y el mercado está sostenido fundamentalmente porque ya me entiendo no nos engañemos en la política monetaria expansiva del Banco de la Reserva Federal del que ha provocado que asistamos a estas cotizaciones por lo tanto es muy difícil y ustedes lo pueden ver teniendo en cuenta que los beneficios empresariales han estado por encima de las expectativas de los analistas fundamentales sin embargo el S&P 500 ha caído y ha caído porque todo está descontado desde el punto de vista de los beneficios entonces nos encontramos que si puede subir la bolsa yo creo que el S&P 500 va a subir y se va a dirigir a la zona 2250 2200 pero no mucho más porque ya está vendido el golpe la siguiente cuestión que nos hemos encontrado eh que han descontado que ha preocupado a los inversores para menos pero es indudable que a la hora de tratar de determinar que ha descontado el S&P 500 es evidente que tenemos al Banco de la Reserva Federal el Banco de la Reserva Federal han estado muy despistaditos basta con que ustedes vean los últimos eh comunicados del FON para ver que podían ser perfectamente prescritos hemos tenido un grupo de gente que un día salía uno diciendo una cosa y al día siguiente le decía la otra unas veces decían que iba a haber subidas de 4 subidas consecutivas y luego al final ha habido una o ninguna y de tal manera que el desprestigio del FED ha sido fenómeno y es lógico que la gente le critique porque el desprestigio ha sido espectacular nos hemos encontrado que ha llegado un momento que la gente no se cree ya ni gele fíjese que todo el mundo decimos van a subir los tipos diferentes en diciembre van a subirlo van a subirlo y bueno vale pero aquí el que más sabe es el futuro sobre los fondos federales y el futuro sobre los fondos federales se atribuye una probabilidad del 73% o 70% ahora mismo es decir que no atribuye una probabilidad del 90% eh pero los suyos que estuviera el 90% si tenemos en cuenta las declaraciones que hacemos los analistas y lo que dice el mercado de futuros hay una discrepancia porque los suyos que estuviera el 90% sin embargo ¿qué es lo que le preocupa a la gente? bueno yo creo que la gente lo que le ha preocupado fundamentalmente ha sido sin contar el Brexit el comportamiento de la amenaza permanente que luego no es cumplida de subir los tipos de intereses por la resistencia y por supuesto la incertidumbre el alta y ya ha pasado con los inversores ambientales según la encuesta de BlackRock el 50% de los inversores particulares han incrementado sus niveles de 10 dicen que por la persistente volatilidad mira el índice BIS no se ha incrementado además se está incrementando ahora y todavía han superado 18 exacta idea Blumen ha informado que los niveles de liquidez se encuentran en niveles no vistos desde el 11 de septiembre miren ahí en el gráfico lo pueden ver ustedes los niveles de liquidez están por encima del miedo al presi o la... o en el momento que se produjo la quiebra del incontrol también han informado de retiradas de fondos de inversión netas y ha habido retiradas en las 34 de las últimas 41 semanas ¿qué está haciendo la gente? fácil lo primero que está haciendo la gente es vender están incrementando sus posiciones de casa a continuación están también invirtiendo en tecnología esta línea azul es lo que están haciendo con el dinero lo que están haciendo es aumentar tienen miedo a las elecciones y optan por el incidente si ustedes se fijan más a continuación se ve también en el comportamiento lo mental del futuro han dirigido su dinero a tecnológicas han dirigido su dinero a bancas han dirigido su dinero a rate y así sucesivamente pero lo que más me llama la atención es que el mundo está corto de libras como pueden ver ustedes ahí y entre ustedes ahí como en energía también están o nos encontramos que en esencia la conclusión que sacamos podemos sacar esta diapositiva es que los particulares hermanos débiles los creedores del dinero tonto está apostando por la liquidez ¿ustedes creen aportando el dinero tonto por la liquidez puede haber un crash? si si ahora vamos al sentimiento alcista el sentimiento alcista se encuentra en los niveles mal bajos desde el PESI si tienen en cuenta ustedes la diferencia entre alcistas y bajistas está en torno al 20% que son niveles similares a los que se alcanzaron mejor que el referéndum lo que nos estamos encontrando estas lecturas no son propias bien aquí pueden ver cómo está la diferencia entre alcistas y bajistas y está en niveles cercanos al resto miren este detalle aquí he sacado un gráfico en el que se puede ver en relación con las compras y ventas de opciones concretamente la parte de compras ventas de opciones y que afectan al volumen de posiciones abiertas estamos viendo que durante los últimos 20 días lo que se está aumentando completamente es la compra de PESI de particulares esta es la razón por la que ustedes están viendo al PIS ahora lo tenemos prácticamente en 17, 55, 18 porque los particulares están comprando PESI los particulares ¿de acuerdo? si ustedes se fijan el volumen de posiciones cortas se están disparando ¿de acuerdo? y estas posiciones cortas se hacen con cobertura con 1.000 PESI estamos encontrando que las manos débiles están comprando cobertura fondos de inversión están comprando cobertura es decir tienen miedo a las elecciones y buscan la liquidez sin embargo el S&P 500 no pejora el 1.000 PESI cuando hemos visto algunos fondos como el de precisamente George Soros se han enfrentado a la situación comprando PESI y me hace pensar que lo que está pasando es lo siguiente el soporte de la zona 2.000 PESI no es perforado porque las manos fuertes están cancelando las posiciones cortas que adoptaron previamente y se las están endosando a los particulares y a los fondos de inversión las están utilizando como cobertura entre los riesgos o nos estamos encontrando que la situación en el proceso electoral en el proceso electoral se encuentra con la gente en particular es una gran cantidad de liquidez seguimos pensando es indudable como han dicho mis compañeros que Clinton que los mercados consideran que Clinton es la candidata adecuada por lo que hace referencia a la posibilidad de que gane Trump pues yo no soy analista político pero por lo que he leído a la hora de prepararme esta ponencia veo que es muy impopular en las minorías y el voto no minoritario republicano difícilmente va a compensar la diferencia si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en su comportamiento con las mujeres pues cabe pensar que el voto independiente tampoco le favorezca y le permita compensar el hueco que las mujeres no van a tener su favor el anuncio que realizó la semana pasada el FBI yo no creo que perjudice a Clinton es lo que creo que le van a ayudar ¿de acuerdo? yo no soy analista político ¿vale? a mí me da la sensación que la gente que tiene un poquito más de sentido con sus independientes dirá uy 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 que se ha estrechado la diferencia entre Hillary Clinton y Trump bueno pues yo voy a votar a Hillary aunque no me voy a votar absolutamente nada porque aquí estamos al diseño que lo malo es lo peor pero prefiero coger a ella luego es indudable como han dicho mis compañeros que el mercado ha descontado que gane opositor ahora bien es lo que quiere la bolsa que ha descontado la bolsa porque la cosa es el presidente de los Estados Unidos yo creo que lo que las circunstancias me están descontando es que los republicanos van a tener a Hillary en el Congreso ¿de acuerdo? y en lo que respecta al Senado parece que está muy reñido y las circunstancias no reflejan un claro vencedor está bien lo que a mí me gustaría lo que al mercado le gustaría y al mercado yo creo que ha descontado es una presidencia del gobierno demócrata un presidente del Congreso republicano un presidente del Senado republicano este juego de contrapesos le gusta a Wall Street y yo creo que sería muy bien recibido esto podría suponer un movimiento al alza si anda aquí y se verifica este escenario y luego ya un parón que el ese pedimento no tiene fuerza para ir mucho más allá en consecuencia en consecuencia una victoria de Trump presionaría a la bajada a las bolsas y entonces una mayoría absoluta demócrata en el Congreso en conflicto con la presidenta yo creo que presionaría también a la bajada a las bolsas yo tengo que analizar y luego lo demostraré tampoco van a reducir el déficit de manera significativa y esto no lo digo yo esto lo dice el comité para un presupuesto federal responsable la política fiscal de Trump con agresivos recortes fiscales impulsaría el crecimiento económico a corto pero a largo plazo este impulso económico sería restado por el momento del coste de la deuda y del déficit público la derogación de Obama que yo creo que estimularía el crecimiento económico que pudiera a la gente a trabajar pero no compensaría a los agresivos el efecto de los recortes de Trump Trump ha prometido una menor regulación menor escorte de energía y eliminar el déficit comercial si consiguiera estos objetivos podría compensar la contracción provocada por los cortes fiscales pero cuidaito vale faraol mucho faraol con China van todos muy faraol porque este es un juego en el que los dos se tienen cojidos vale vale tú me puedes alterar la relación yo han remitido la me la altera pero no voy a ir ahí porque me pongo a vender bonos por lo cual yo creo que se lleguen a un acuerdo porque no se trata de creer todos en el juego China habrá que establecer un nivel del juego en el que todos estemos en el cliente Clinton dice que quiere incrementar los impuestos como saben ustedes lógicamente eso contaría la actividad económica y sus planes de gastos van a provocar un incremento del déficit por lo cual desde un punto de vista económico yo creo que el mercado desde un punto de vista de crecimiento económico a los dos resulta indiferente porque ninguno de los dos candidatos va a provocar un crecimiento económico por lo que he visto aquí el plan de Clinton se contrestaría en los primeros años y luego el plan de Trump por el contrario podría añadir un 1,7 de punto pero lo que gana Trump luego lo pierde en los años siguientes y lo poquito que resta aquí en los años siguientes resta muy poco por lo tanto desde el punto de vista de crecimiento económico señores nada de nada re de re palabras en China palabras lo voy a demostrar por lo tanto bien cuáles son los sectores que pueden ser incluidos por los resultados de las acciones presidenciales cuidados de salud energía y bancario una cosa igual que esto lo estamos haciendo nosotros esto lo han hecho todos los gestores respondos está clara la idea con lo cual la gente ya ha tomado decisiones ¿de acuerdo? si no vienen ustedes a pensar que lo que yo digo ahora ya se va a suceder en el futuro lo que estamos diciendo es que ahora ya está disfrutado esta clara la idea vamos a ver ha pasado en los últimos 3 meses pues mira en los últimos 3 meses el sector que más ha caído ha sido Hellcred ¿por qué? por la policía porque todos los gestores de fondos han vendido Hellcred porque consideran que tanto Trump como Clinton va a haber perjudicado el sector empleado de salud ojito yo les he dicho que soy un contrariano saben ustedes lo que voy a comprar yo el día antes de las elecciones ¿no? ya esta clara la idea un tercio y luego cuando arranque se arranca bien entonces hemos visto como ¿qué? ha sido el sector que ya ha descontado el peor de los escenarios que es la desgracia tan fiada si ahora dijéramos que quiero comprarse el que bueno no no viene en la hoguera como un hereje esta clara la idea pero nosotros somos contrarian para especular yo soy un especulador ¿queda clara la idea? seguimos energía vamos a ver el sector de la energía es evidente que el punto de vista de ambos candidatos es fundamentalmente diferente por lo que hace referencia al consumo del petrolero como el cambio climático como hemos puesto ahí Clinton o sea por lo cual desde ese punto de vista yo creo que es evidente que son distintos si ganase Clinton en principio debemos suponer que la legislación podría perjudicar al sector petrolífero pero claro como ha dicho Gonzalo en su posición lo que va a dominar el sector de la energía es el precio del petróleo yo sinceramente creo que lo más probable es que el precio del petróleo yo pienso lo mismo que Gonzalo yo creo que el precio del petróleo puede estar dibujando la figura de cabeza pero necesitamos que se coincide y para que se coincide tiene que superar ampliamente la resistencia de la energía luego vamos a considerar que el sector de la energía se va a haber influido fundamentalmente fundamentalmente por el precio del petróleo si hablamos del sector de la energía a mi es un sector que me gusta pero lo he dicho varias veces pero es que hay una cosa que me llama la atención fíjese que tiene la electric quiere comprar una empresa de servicios petrolíferos que se llama si tiene la electric y van a fusionarse o quiere comprarla ese sector ese sector de servicios al petróleo es un sector hablando de fusiones fíjese por lo que tal ustedes han visto durante estos últimos días durante este primeramente las elecciones se ha producido una oleada de migas se han alcanzado a niveles históricos incluso el otro día la semana pasada vimos como Qualcomm iba a comprar una empresa de semi-constructores ¿en qué nos dicen los factores estacionados? ¿ustedes creen que el lógico que se pongan a ser bien todos la manta a la cabeza hacer mega fusiones días antes de las elecciones eso tiene lógica tiene lógica porque no sabes la legislación que van a provocar en materia mercantil o en materia anti-crash no lo sabes y si es que sin embargo se están fusionando ha pasado generalmente con la acción de fusiones que las cosas en los siguientes meses se han subido por lo tanto debemos considerar que el escenario es más probable que aquí no va a haber y en cuanto al estado de la energía yo creo que se va a ver afectado un poco se va a ver afectado pero un poco por el menor medida por el candidato que gane y en mayor medida la evolución del precio del petróleo como hemos visto hace luego con la salud hombre Clinton está a favor de mantenerlo como va a hacer tan no Clinton ha expresado su preocupación por el aumento del precio de los medicamentos han visto ustedes incluso que una empresa farmacéutica ha hecho un genérico de un producto que precisamente Clinton dijo como caro pero bueno esto ya está descontado esto lo sabe todo el mundo y lo que sabe todo el mundo no vale absolutamente nada queda que la idea por lo cual ponerse a la corte en el sector de salud se hace lo tonto porque ya lo sabe todo el mundo siguiente cuestión bancos es duroso el comportamiento que tenga los bancos hasta la selección es difícil que empeore el informe regulatorio que no se amenaza con más regulación y tal y lo más probable es que se amenazan con más regulación es que el beneficio pero yo creo que no aquí la que manda es la que manda y además los bancos centrales tienen controlado el beneficio de los bancos si ustedes se fijan está el propio banco de Japón tiene controlado el beneficio de los bancos a controlar la cuba de tipos luego yo creo que la conciencia entre los bancos depende más de la evolución de los tipos de interés de lo que hagan Clinton y Trump es decir dependen de JL por lo cual en esa materia yo creo que no va a venir a mí los bancos norteamericanos si ustedes ven el gráfico a mí sobre todo me gustan las corporaciones regionales norteamericanas el demónico de Red me gusta más Bank of America que City Group pero sobre todo me gustan los bancos regionales y sobre todo me gustan los bancos los bancos centrales ¿de acuerdo? y luego también me gusta todo lo final ustedes vieron el otro día como MasterCab subió con fuerza la publicación de los bancos MasterCab es muy buena punta pero MasterCab y luego Paypal y en último lugar American Express ¿de acuerdo? es hasta tal punto es hasta tal punto es hasta tal punto le van a empezar a los bancos los bancos es el desarrollo que estamos viviendo ahora incluso en la gestión de fondos diversos el trading algorítmico le está expandiendo ustedes saben perfectamente que los robots como lo llaman están ahora está captando casi el 50% el volumen de negocio de la bolsa de Nueva York es espectacular luego ya tenemos algoritmos que vienen a ser como robots asesores ¿de acuerdo? lo más probable es que los fondos de inversión ya las grandes gestoras como Vanguard por ejemplo ya tiene algún fondo de inversión está gestionado directamente ¿de acuerdo? esto es muy bueno porque reduce las comisiones serán entre 0.025 como mucho 0.50 frente a los gestores tradicionales con rendimientos mediables ¿de acuerdo? y con comisiones muy elevadas por lo tanto ¿esto qué importancia tiene el trading algorítmico? bueno pues muy fácil porque ahora ya la gestión de fondos de inversión no se va a limitar a Vanguard a las grandes firmas a Ladro no se va a entrar como ya están entrando y van a entrar alfabet o puede entrar Microsoft ¿de acuerdo? de tal manera que luego por disco a los bancos y su negocio se va reduciendo por lo tanto creo que esencial la cocinación de los bancos a depender de la evolución de los tipos de interés y a mí fundamentalmente siempre que quedamos me gusta más los bancos relacionales las corporaciones todos los ámbitos comésticos tiene una pinta siguiente cosa por lo tanto ¿qué sectores pueden verse favorecidos a la victoria del plan? la victoria del plan y infraestructura es decir que tanto infraestructura en los dos casos funcionaría yo creo que también podríamos añadir defensa para Trump y luego las utilities que pueden irse como refugio sobre todo el oro ¿de acuerdo? sectores se veían perjudicados como hemos dicho hemos dicho se veían perjudicados cuidado de salud y no tecnología ¿recuerdan ustedes que pasó el viernes de la semana pasada? ¿cuáles fueron los sectores que más cayeron? cuidado de salud y tecnología ¿cuáles fueron los que más cayeron? porque ya la gente tenía que ajustar sus carteras de cara a las elecciones que tenían en el mundo vamos a ver los gráficos ¿sabéis opinar? bien yo lo he metido antes de ver los gráficos quería hacer referencia a la relación yuan dólar sobre todo por las declaraciones aquí vienen ustedes ¿cuál es la tendencia? la tendencia del yuan con respecto al dólar bajista es decir el dólar está permitiendo que se aprecie el yuan favorecer el comercio para ayudar a China claro es que si China se viene abajo no venimos abajo todos por lo tanto eso que dice eso que dice China nuestro amigo Tan nuestra amiga Hillary Clinton es populismo propaganda electoral la tendencia bajista le están ayudando devaluando la divisa incluso nos podemos encontrar que si es la postura más luchadora de Trump frente a China yo creo que podría afectar a la conspiración pero si ya le ante podría suponer que se apreciara el yuan pero eso está más en manos de la Reserva Federal y si yo fuera las autoridades chinas que tienen que haber contado un bono americano a las puertas diría oye oye espérate con tranquilidad porque si tú no mereces el yuan yo te voy a poner a vender el bono americano que va a incrementar los tipos de lentes a nivel mundial montamos el LID por lo tanto creo que eso es improbable que entren en una guerra eso es decir ya ven bueno ya le pasó ven aquí la concesión del yuan frente al euro también que han dejado despreciarse pero el menor bueno entonces que pasa con el bitcoin sí el bitcoin pero pues mire el bitcoin tiene estructura artista de tal manera que el bitcoin gane quien gane yo creo que va a seguir subiendo de tal manera que una parte de las carteras de bitcoin tendremos que tener es altista frente al dólar es altista frente al euro bueno vamos a ver los bancos vamos a ver ahora los gráficos de los bancos una vez que hemos expuesto las ideas yo les he dicho que yo no quiero yo no me estoy refiriendo al ETF del sector financiero al que tiene como neumónico y que es la XLF que yo he cogido aquí un gráfico de bancos ahí hay diversas ETF de bancos yo he cogido los bancos regionales estos son bancos pequeños los bancos regionales no te han aplicado ninguna estructura artista tiene tan buena es decir yo creo que si superaran este tipo si dijera esta resistencia y la superaran tienen ustedes el camino libre que tienen hasta la próxima resistencia son valores a cambiar así como todo eh las financieras eh o la como he dicho anteriormente masterpacks que me gustan tienen buen aspecto y las finanzas y pueden ir hacia abajo sobre todo me gusta también que los bancos brasil es mejor que este es un gráfico de ayer que ustedes que el viernes hubo un pequeño retroceso pero la estructura artista contigo de tal manera que yo creo que los bancos siguen evolucionando en tendencia artista los bancos regionales entre americanos y por supuesto tienen mucho más fuerza que los europeos y más fuerza que los americanos grandes que estén pasando en Banco of America y a Citigroup y bien le digo que Banco of America me gusta Banco de Citigroup mirenlo aquí el gráfico mensual del Banco of America ha superado una resistencia se ha parado el viernes yo creo que puede seguir subiendo a 20 si supera a 20 no le quiero contar la cita bueno ahí en forma más detallada la superación el viernes un récord de empleo yo creo que el camino hacia la zona 18 se despedir y miren los bancos regionales les he puesto aquí un banco regional un ETF ya concreto ven ustedes como ya están muy cerca de la resistencia y superar a la zona de donde el ramo al alfa sería muy importante luego yo me centraría mi atención los bancos regionales sector energía en el sector energía pueden ver ustedes aquí el futuro continuo del producto yo no me voy a extender ahí está la cita de cabeza más invertida a la que se refería a Gonzalo y yo comparto su pito pero como él ha dicho tiene que superar la resistencia de la forma 5253 sería 60 y por la energía sería 70 pero tiene que superar sin embargo hay detalle concreto que si ustedes se fijan en los gráficos el sector de la energía se comporta de forma más potente que el sector del propio pluro ¿de acuerdo? este es el ETF y el sector energía y mirenlo la resistencia la tiene 78 si fuese capaz de superarlo tendríamos un tromolazo significativo por lo cual al sector de la energía le prestaría y al sector de la energía le prestaría mucho el sector de cuidado de salud lo ha leído bien no lo he equivocado espero fuerte subir esta pasión quiero que lo vean miren que desplome miren que desplome ha caído de 76 a 67 y ha caído así prácticamente en 3 meses y la clara idea pues nos estamos encontrando que ya todo el mundo ha vendido cuidados de salud yo no sé quién faltará pero es que el viernes mire el huecazo que dejó a la baja yo creo que ese huecazo puede ser un todo el mundo vendió y como todo el mundo dice que el cuidado de salud va a ser muy perjudicado ya lo ha descontado la masa y si lo ha descontado la masa lo más probable es que suceda lo contrario ahora hay que estar muy atentos de cuidados de salud al sector de populación si también me extrañaría que hubiera un rebote importante yo tengo previsto que si suben entre el 5% me llevo el rebote y a correr si sube más pues lo siento pero yo creo que hay una oportunidad la hay luego yo creo que el otro sector también que se ve muy perjudicado es el de biotecnología ven ustedes ahí el viernes de la gran caída ven ustedes ahí como está cifra cualquier persona normal diría se va a desplomar va a llegar a la zona del 52 y del hueco que tiene pues diré que siga cayendo cuanto más caiga antes de la selección mejor porque luego más rebotará y ese es usted que la caída ha sido en el fiscal prácticamente por lo tanto yo creo que ahí habría puesto un rebote y qué casualidad que los dos sectores que van a ser peor tratados por los dos candidatos son los dos sectores están de los escenarios pues se han dejado de los escenarios esto es como las guerras anunciadas o las grandes destaques anunciadas ¿qué pasó cuando Alcatrina? cuando pasó cuando Alcatrina ¡ah! que viene Alcatrina que viene Alcatrina que viene Alcatrina luego llega Alcatrina y como se ha descontado todos los escenarios la bolsa no para de subir aunque yo no digo que vaya a subir yo soy un estructurador prudente yo me conformo con el 5% ¿de acuerdo? vuestros parados vamos a ver estamos viendo como el precio de... estamos viendo como seguros estadísticas que están publicando se estén incrementando el precio de las viviendas yo concretamente hace poco tiempo he estado en Miami y en Miami te decía a todo el mundo mira es el momento de comprar viviendas y tal y cuanto bueno, 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 bueno y es porque se están construyendo los últimos edificios que esto ya es como Manhattan en Nueva York y tal y bueno, 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 bueno y todo el mundo te lo dice pues yo como soy un compañero ya voy mal entonces efectivamente dije vamos a ver en México ¿te parece esto a ustedes una estructura artista? ¿te parece una estructura artista? ¿te parece una estructura artista? ¿te parece que empezarían a subir los tipos? yo no, ¿eh? yo no quería subirlo, ¿eh? esto no está fuerte y todo el mundo sabe que el sector de las construcciones es muy importante para que la economía se avance en España esa es la opción la razón por la que las normas fictales establecen deducciones porque interesa mucho desde el punto de vista económico mire, no te importa, ¿eh? pero en los casos los doy en un movimiento lateral prefiero irme a otros sectores ¿de acuerdo? a este a este defensa y aeroespacial miren que estructura tiene el DTF del sector de la sexualidad en esta en esto en esto esto es una castaña y esto es un sector muy potente bueno, yo no pues yo lo que he hecho ahora es ver cómo evolucionar el gasto de defensa pero mire, yo creo que está claro que se tiene que defender de los ciberataques eso no es mejor de los casos lo hemos visto en la campaña virtual de verdad Gonzalo lo ha comentado ¿no? que Trump decidió a Rusia que se acabara que liberar a los correos de Clinton porque yo creo que Estados Unidos se tendrá que liberar pero una cosa hay que tener en cuenta y mire cómo evolucionar el presupuesto y esto lo van a tener que hacer los dos y sobre todo si gana Trump o cuando se gana Clinton y luego otra cosa, ¿eh? ya tenemos bastante experiencia que muchas veces los avances que se consiguen en el sector militar pues aplican a la economía y lo aplican a las empresas yo me acuerdo cuando estaba en la facultad que el método PER me acuerdo que lo aplicaron en la segunda guerra mundial y luego lo han aplicado a todas las empresas para hacer proyectos y con la forma de llevar a cabo proyectos el presupuesto del resto esto es increíble bueno, a lo mejor es un invento nuestro yo les he seleccionado los valores que más me gustan mira, entere la dinámica mira, entere la dinámica está ante la teatrista pero ustedes me dirán es José Luis, está ante la teatrista pero no fuerte esta no la quiero le gusta este no otro no sé muy bien cómo se pronuncia esto está fuerte dentro lo fuerte lo más fuerte luego no el mnemónico a mí me gusta no quiero decir que vayamos a comprar ahora porque siempre que vas a comprar siempre que lo dices a continuación vas a comprar y al día siguiente cae no me pasa a mí siempre que compro lo vamos a esperar es un estilo es un estilo vamos entre procesos con una pinta ¿no? y me gusta este Raideon 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 me gusta menos que no la anterior no bueno pero este Raideon es una empresa experta en temas de inteligencia y en temas de únicamente de empresas ahora bien hay una cosa que yo estudié he visto las películas no necesito sumar el FBI y ahora las películas por su vez es la inteligencia artificial inteligencia artificial es importantísimo y sobre todo la guerra perdón la guerra moderna me nota la casualidad que Microsoft es uno de los principales proveedores de la armada de la infantería y el ejército estadounidense en todos los ámbitos pero es que también es el ejército español y es también de la OTAN es la que proporciona luego si hablamos de defensa tenemos que tener Microsoft Microsoft no solamente está haciendo Apple sin el material de ordenadores personales sino que también está consiguiendo una gran cantidad de contratos en materia de defensa y ustedes imaginen el punto de contratos ahí no se va a mirar el dinero y el que dicen ahora es eso yo creo que Microsoft es un valor de defensa aunque no está en el ETF no está en el índice sectorial de defensa o si son mis dos apuestas la de quien gane es aprovechar recortes de Microsoft y aprovechar recortes de la empresa no no se va a pronunciarlo como difícil siguiente cuestión bueno el sector de energía renovable porque he traído este sector el sector de energía renovable lo he traído el mercado lo que está comprando es esto el mercado lo que está comprando es esto esto el mercado lo está comprando el mercado está vendiendo tecnología el mercado está vendiendo healthcare y el mercado está comprando defensa bancos y defensa ok pero el renovable no está comprando lo cual si el mercado no teniendo en cuenta que todos saben lo mismo y el renovable no sube yo paso de recuables hay que ver el gráfico todo en mi fuerza venga esos gráficos semanales por principio yo paso el sector de infraestructuras el sector de infraestructuras está siendo recomendado por todos sin embargo tampoco tira porque hay un gráfico un poco tira por lo tanto yo no voy a adoptar si hay que mirar las infraestructuras no tira ya sé que hay mucha gente que está en infraestructuras también podríamos apostar porque en el electric prefiero apostar por lo dicho anteriormente por las empresas que prestan servicio a las empresas que trabajan bueno me gusta el sector de energía está pasando con el índice de viso de volatilidad que si la cosa se complica el índice de viso de volatilidad va a superar el nivel 17,5 yo establecí una primera resistencia en 16 pero el otro día llegó a 17,5 ahora mientras estamos hablando estaba en la zona 17,27 y 17,5 y supera 18 el país no se alertaría el libro un día ok vamos a ver qué puede pasar con el dólar en el sentido gráfico del índice dólar si ustedes este es un gráfico cultural que puede decir qué estructura tiene el índice dólar el índice dólar que es contra todas las divisas y especialmente contra el euro que es la demás manera y una estructura altista que viene ahora está en un movimiento lateral en un movimiento lateral pero la estructura que tiene esa altista está dando cuenta conmigo si por casualidad si por casualidad el índice dólar supera la resistencia que tiene en esta zona de los 1001 pueden decir ustedes hasta una subunía debe haber una estructura altista del dólar espectacular y no hay resistencias importantes ¿de acuerdo? vamos a ver el euro dólar si ustedes se fijan el euro dólar el euro frente al dólar es una tendencia altista cuando puede solfonear rebote de que viene pero no se hace el otro día yo creo que es un simple rebote porque estaba sobrevendido y rebotó pero yo creo que no va a ir a más la estructura lo más probable es que el euro dólar se dirija a menos la zona de soporte de los 1,05 1,06 ¿no? y hoy en dólar le hemos dicho que es altista y ahora vamos al oro bien claro yendo atrás el cuerpo lo que le pide a uno es comprar oro ¿de acuerdo? y hoy ¿no? entonces vamos a hablar con el oro mira lo gráfico el oro llegó a esta resistencia de la zona de 1,380 cayó con fuerza y no ha ido a más es más durante este periodo de tiempo rebotaron yo la estrategia que voy a hacer es la siguiente si realmente hubiera un riesgo el oro superaría el 1,300 ¿lo ven ustedes? esa resistencia que tiene ahí que fue antiguo soporte se superara el 1,300 entonces sí que sería muy probable que se despegue pero mientras se mantenga por debajo de 1,300 vamos a mantener la posición neutral respecto al oro y sólo la superación en 1,300 sería una señal de alerta que le podría decirse a mi hijo ahora bien yo no compraría la materia aquí sino que compraría opciones de empresas mineras porque las acciones de las empresas mineras suben más el oro ¿de acuerdo? y yo con alto es la exposición y que he hecho y quedo a disposición de las preguntas que quieran hacerle José Luis muchísimas gracias ha sido magnífico preguntas teníamos por aquí pero bueno vamos a ver si alguien quiere concretar sobre algún mercado ¿que da alguna duda? seguro que no pero vamos a ver si alguien quiere profundizar un poco vale ¿alguna cuestión? sobre divisas sobre materia prima índices bursátiles índices bursátiles nos decían también por aquí sobre el S&P 500 hay dos personas preguntando eh yo en cuanto al S&P 500 es lo que habéis dicho anteriormente o sea yo creo que todo esto vamos a ver la economía yo estoy con un poco de David desde el punto de vista macro pero yo no soy una lista macro yo soy espectador entonces yo no confío en la Reserva Federal como no confío en los bancos centrales entonces yo creo que al final la van a terminar entonces realmente han ido muy lejos y yo creo que ha limitado las posibilidades de que el S&P 500 suba por lo tanto yo lo que creo y las posiciones que a mi me salen de los recuentos es que el S&P 500 como mucho llegaría a la zona 2.250-2.600 y luego ya veremos a ver en que problemas se meten pero claro es muy bonito comprar liquidez en el sistema todos somos muy listos metiendo dinero cuando vas de comprador todo es muy fácil pero esta gente se está quedando casi sin papel y esto no esto no recupera esto no tira esto no tira luego es muy difícil que estas personas eh cuando empiecen a retirar los estímulos es muy difícil por eso si yo tuviera que responder con un solo gráfico a la exposición de hoy yo es es el gráfico de la base monetaria sobre todo el gráfico de la base monetaria mientras el gráfico de la base monetaria presente una tendencia de la base monetaria todos tranquilos ahora en el momento que se empieza a comprar la base monetaria se vienen abajo pero todas a la vez luego en principio yo no confío para nada en los bancos centrales veo que no saben no saben muy bien lo que están haciendo de la base monetaria y claro en el sistema esto se aguanta y luego si particularmente el dólar sube si el dólar sube las principales perjudicadas son las grandes empresas norteamericanas y lo que hay que buscar es las empresas domésticas es decir yo primaría yo primaría comprar empresas cuyo mercado están en los Estados Unidos frente a las grandes multinacionales que venden en todo el mundo si el euro el dólar empieza a apreciarse con esa fuerza pues claro seguramente que hay una diferencia Europa no tira y basta saber que Europa no tira si ustedes compran o comparan el balance del banco central europeo si ustedes comparan esa cifra con el crecimiento del M3 comparan con la tasa de crecimiento del cajito bancario verán que la tasa de crecimiento bancario estará en el 2% eso eso no tira la tasa de crecimiento del cajito bancario tiene que estar por encima del 5% 5,3% para que la salud para que podamos confiar en la salud del sistema económico pero que no está tirando estamos al 2% y claro si Europa no tira Asia no tira China se nos viene abajo muy chulito que se ponga atrás como se ponga chulito para entrar al dólar y va a provocar un desequilibrio mayor luego yo en principio grandes multinacionales no que concentraría sobre todo en el sector de México y luego a mí lo que me está llamando mucho 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 la atención no sé si me llaman pero por ejemplo yo estoy viendo a mí me está saliendo por todos los lados Brasil yo no sé qué estará pasando en Brasil yo no sé en la vista fundamental no sé en la economía brasileña pero es que para acompañar diseñamientos o no sé ni cómo ¿eh? se va a encontrar los bancos es más para Santander con el Banco Santander de Brasil el Banco Santander de Brasil tiene mejor aspecto y más fuerza el Banco Santander de España como en principio yo el sector american no me gusta no voy a meterme en el desequilibrios sino que voy a tratar de buscar sectores a mí los sectores ni de defensa tanta defensa es la manera de que se ha caído la defensa porque ahí tenemos un saludo claro porque van a seguir metiendo dinero es obvio que tienen que seguir metiendo dinero y tanto como Microsoft como las otras empresas que WordCore eh es un humano me parece que se llama así no, de neumónico pero que sea una buena apuesta comprando en retrocesos ¿eh? no digo contato es comprando en retroceso y es como yo pienso enfocar la especulación y luego desde el punto de vista de la especulación de cara al proceso electoral eh tengo que fijarme sobre todo en tecnología y cuidado de salud que creo que haría una carguración entonces yo creo que un rebote mínimo del 5% yo creo que es lo que es vale no, aparte de que tiene todo el sentido del mundo lo que estás comentando si no llega el drenaje ni la sangre al río que además se manifiesta clarísimamente en los datos macro que tiene Europa que comparas con Estados Unidos y es que no consigue replicar el modelo o sea al nivel de empleo ehm preguntaban por aquí también si Europa crees que el BCE le entrará en miedo cuando vea la paridad si es que se aproxima con el euro vea cierta paridad y diga bueno pues a la vista eh ¿pudiesen subir tipos o no? si yo creo que subir tipos es decir esta es la gráfica que es un problema pero usted esta es básicamente lo explica todo esta tenía que ser nuestra gráfica de cabecera cuando nos levantamos por la mañana miren ehm ven ustedes aquí la línea morada esta línea morada lo que nos indica son las inversiones del banco etc. o lo que voy a ver ahí esta línea amarilla lo que nos indica es el crecimiento de la M3 y esta línea verde es la que indica el crecimiento del Beto que es la idea que no que no que no no puede este gráfico además fíjense para que vean ustedes la importancia de la tasa de crecimiento del octubre fíjense como en el año 2007 al cartón y cayó con que fuerza cayó y como se dio la vuelta la M3 fíjense más tarde aquí se trata de que se arregló el Beto y nos está ahora presentando a todos y es un desconocimiento de su equipo no puede decir esto con esta situación ¿no? si lo ven ustedes como esta devolución del crédito bancario nos explica perfectamente como marcha la carrera y ahora mismo lo que nos dicen claramente el banco central está comprando hasta los cromos lo ven ustedes su balance está como loco pero no consigue que esto tire esto no tira sin embargo el banco la reserva federal ya ha conseguido que el crédito bancario esté por encima del tipo ¿ok? lo cual nos encontramos con que aquí en Europa no van a poder subir los tipos no me cuenten historias ustedes tendrán tipos bajos durante mucho tiempo porque fíjense más compras ya no pueden hacer si están en el techo de compras que no pueden comprar más que le quedan comprar los cromos de los tipos o bien coger y condonar la deuda pública a los estados para que pidan nuevos tipos y vuelven a comprárselos claro no han conseguido que suba el crédito bancario que no han conseguido bueno han conseguido darlo a la cuenta ¿de acuerdo? pero el nivel cero de todo pero nada de nada ¿quién diría hace años que iba a anunciar la compra de deuda corporativa privada como dentro de 10 años que te denuncien si sigue así lo que dije la compra de hipotecas incluso te digan te compro lo que haga falta pero sale y consume y demanda crédito sí pero bueno también es cierto que hay una cosa que me llama la atención y que no comprendo como los juristas no se tiran al cuello ¿no? ¿por qué se tienen que ver favorecidas telefónicas? no se puede ver favorecidas con una empresa ¿qué criterio hay para comprar acciones de telefónicas? ¿por qué ocupamos de comprar acciones de telefónicas y no de una empresa de dimensión más cuida? ¿qué hay que discriminar en contra de ellos? ¿qué? ¿qué? no entiendo no entiendo y aún así les están contando deuda corporativa ¿por qué le regalas el dinero? 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 ¿por qué no me lo das a mí? a lo mejor sale más rentable que me lo des a los particulares que no estés regalándoselos a la telefónica bueno pues aún así telefónica me des dificulta resistencia claro, 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 claro sí porque además sería una solución más óptima vale, ¿alguna pregunta señores? o vamos cerrando que tendrá que irse a cenar tanto José Luis como David que no sé si la tendremos por ahí la tenemos fuera del audio pero no sé si estará todavía por aquí te preguntan alguna compañía minera pero vaya ahora mineras no hay que comprar todavía no está en tendencia autista tenemos que esperar a que rompan ahora mismo no hay que comprar sino la idea es la siguiente cuando suponen 1.300 el dólar el oro ustedes automáticamente buscan empresas mineras es muy fácil se meten en el sector de XME que es el ETF de Spire que se dedica a empresas mineras ya es algo ¿de acuerdo? eso también desde el acero tiene muy buena onda o un cero pero no, ven ahora vamos a ver especular no es adelantarse eso está en los fondos eso está en los gurús eso está en los buenos eso es todo o por lo menos yo me considero que no tengo que ir el primero tengo que ir el primero tengo que hacer aquí es decir iniciarse la tendencia y luego yo me incorporo demasiado riesgo voy a coger que el día antes de las elecciones por la noche voy a comprar tecnología y cuidados de salud un tercio de la posición si me sale bien bien si me sale mal mal y luego el resto cuando se inicie la onda ¿me explico bien? no tenemos que adelantarnos ahora si ustedes quieren miren el sector defensa la buena pinta que tiene yo me centraría en valores de ese tipo energía estaría muy atento a la superación de la resistencia incorporada y sobre todo servicios a las empresas del petróleo eso está muy bien y bancos también están muy bien eso es lo que yo me estoy centrando que lo pasen años genial magnífica sobre todo está viendo la diapositiva última que has dejado aquí puesta la foto de la oferta monetaria del crédito bancario y el balance del BCE es que es un es un poema es que muestra perfectamente la estación duro para mismo de comprar todo lo que haga falta meter papel y papel y papel sin que se reactive te lo has atuado ¿verdad? hombre te puede durar varios años ¿no? hasta que eso se arregle vale pues a ver no veo tampoco más preguntas si hay gente que te felicita por supuesto como siempre José Luis un maestro saludos aquí nos dicen pronto van a comprar hasta el pan en fin pues nada vamos cerrando ya y dejamos que que se vayan a casa a mi todavía me queda una hora y pico de camino a esta casa o sea que eh cerramos entonces la sesión vale os agradezco a todos los que habéis asistido anuncio hemos tenido eh 183 personas siguiendo el webinario vale algunos ya habéis ido desconectando ah nos felicitan tanto a David a José Luis y a mi mismo gracias eh Juanlu también nos felicita dice que ha sido muy bueno eh bueno pues nada eh esto hay que repetirlo sencillamente o sea que la medida en que consigamos ir demandando que contemos con gente fuerte aquí para comentar mercado se irá haciendo vale no contar con ello a mi me tenéis aquí porque al final acabo estoy todo el día en esta oficina pero además eh trataré de traer a los mejores como como tiene que ser a comentar mercado y por supuesto que agradezco muchísimo tanto a a Vizcano como a José Luis Cava el el haber echado aquí el rato las horas y haber compartido con nosotros esas 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 gotas de sabiduría que a veces te revelan eh más que dedicarle horas y horas y horas a leer comentarios de analistas o analistos como digo a veces ¿no? eh que tampoco te revelan ninguna gran verdad que no puedas ver tú cuando alguien te orienta a la dirección adecuada vale muchas gracias Víctor Alfredo genial José Luis eh nada voy a cerrar ya la sesión señores eh gracias por haber asistido y lo grabaremos trataré de mejorar el audio que me habían dicho que que el audio iba un poquillo flojo trataré de mejorarlo con un programa de edición a ver si dentro de lo que a veces se puede solucionar pero la historia está en que el software que estábamos utilizando no me permitía silenciar mi micrófono porque entonces se quedaba silenciado el micrófono de José Luis y de David no entiendo muy bien por qué porque eh no debería ser así hemos probado el software varias veces bueno por la razón que sea del del oficio y lo que tienen los directos que aquí sí lo estaba haciendo y te voy a dejar el mío abierto vale bueno buenas noches a todos y os agradezco haber asistido y ya sabéis en cuanto esté colgado ya lo podréis ver vale eh venga un abrazo chao chao